Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar el reinicio de tu Poco C40. Para empezar hay que mantener presionado el botón de encendido hasta que desaparezca todo y aparezca el logotipo de Poco. Entonces esperamos, esperamos un poquito más. Bueno, ahora suelta el botón y el teléfono se está reiniciando. Y como ves, así acabamos de reiniciar el dispositivo sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Tenlo en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.